Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos del más potente misil antisuperficie de origen francés, el llamado MM-40 Block III Exocet, el que está al servicio en la Armada de Chile. Espero que les guste. En la guerra naval moderna los misiles juegan un rol preponderante. Ya muy en el pasado quedaron los combates entre buques utilizando poderosos cañones navales. El cambio principal se dio con la incorporación de los primeros misiles antibuque en los años 50, tanto en la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como en la Marina de los Estados Unidos. Sin embargo, hay un misil de este tipo que tiene un nombre bien ganado en el mundo. Este no es otro que el Exocet. Los Exocet son misiles antibuque de origen francés, construidos y diseñados primero por North Aviation y luego por aéreos patiados. Ambas empresas de origen galo. Sus orígenes datan de mediados de los años 60 hasta principios de los 70, cuando entra en servicio operacional en 1975 el primer misil de la familia Exocet, el MM-38. A él le seguirían otras versiones como el AM-38 y AM-39, ambos diseñados para ser utilizados desde aeronaves contra blancos de superficie. También está el SM-39 para ser utilizado desde submarinos y posteriormente el reemplazo de las versiones tempranas de los Exocet conocidos como Exocet Block II. Estos tienen mejores prestaciones que sus antecesores, mejorando su electrónica e incorporando la capacidad de ser lanzados en andanadas, atacando al blanco desde distintos puntos. Para ser más difícil de esta forma que este intercepte los misiles con sus sistemas de defensa antimisil, además de tener un mayor alcance en comparación con las versiones anteriores. Estas mejoras fueron incorporadas desde fines de los años 80 en todas las versiones posteriores de los Exocet, tanto en la versión de superficie-superficie que sería conocida como MM-40, la versión aire-superficie conocida como AM-39 y la versión submarino-superficie conocida, como ya habíamos mencionado, como SM-39. En el caso de la Armada de Chile, ha utilizado casi todas las versiones del Exocet, incorporando las primeras unidades de estos en los Destructores Clase Almirante y también en las Fragatas Clase Leander, ambas clases de buque con 4 cargas de misiles MM-38. Desde entonces, todos los buques operativos en la Escuadra Nacional y en los Comandos de Misileras han utilizado este tipo de misiles, salvo contadas excepciones que han incorporado el misil estadounidense Harpoon y los misiles israelíes Gabriel II. También la Armada de Chile utiliza en la actualidad la versión aire-superficie conocida como AM-39 en sus helicópteros de ataque naval SH-32 Cougar, la versión submarino-superficie en sus submarinos Clase U-209-1400L y Clase Scorpen, además de utilizar también la versión más moderna del misil, conocida como MM-40 Block-3 Exocet, que es el protagonista de este video y está en servicio en las dos Fragatas Clase M de la Escuadra Nacional. El misil MM-40 Block-3 Exocet nace de la necesidad de mejorar las capacidades del MM-40 Block-2, el que tenía un alcance limitado de cercanos los 70 km, en comparación con misiles más modernos como los Harpoon Block-2 y el RBS-15 MK-3 que eran sus competidores con alcances muy superiores. Ante esto se plantea la necesidad por parte de los clientes en Oriente Medio y en Chile de un nuevo misil con un alcance extendido. Este misil en el caso de nuestro país era para las Fragatas proyectadas en el Proyecto Tridente. Para esto existía la necesidad de que se creara una versión mejorada del MM-40 Block-2 que tuviera un importante incremento en su alcance, además de mejoras en sus resistencias a las contramedidas electrónicas. Bajo este escenario la empresa MBDA, que es la que construye los Exocet hoy en día, reconocería que es necesario dar respuesta a estos requerimientos, para lo que formó en el año 2000 un equipo de trabajo denominado Macao, el que estaba compuesto por la agencia de adquisiciones del área de defensa de GA por sus siglas en francés, además de representantes de la Armada de Francia y un área de la empresa. La premisa de este estudio era encontrar la manera de superar las limitaciones propias del MM-40 Block-2, lo que permitía volver a competir en el ámbito internacional, manteniendo las características principales del misil, pero mejorando su alcance. De esta forma se reducían riesgos y costes. El equipo que trabajó para confeccionar el plano del diseño, que fuera denominado Turbo Exocet, para posteriormente ser presentado a las autoridades francesas en octubre del año 2002 como Exocet MM-40 Block-3. La firma MDDA recurrió a un enfoque de ingeniería de bajo costo, utilizando numerosos sistemas de otros proyectos para confeccionar el misil. Por ejemplo, el turbopropulsor TRI-40 fue tomado del sistema de propulsión usado en el misil Gonsberg, y el sistema de guiado y navegación se tomó del sistema Vesta. Una vez aprobada esta fase, su desarrollo comienza en el 2004 para ser exhibido y comercializado en 2008, e instalado operacionalmente por primera vez a bordo de las fragatas clase Horizon de la Armada Francesa en el año 2009, siendo así amigos como nace el MM-40 Exocet Block-3. Finalmente, el misil no sería adquirido por nuestro país cuando salió a la venta, producto de la caída del proyecto tridente y la incorporación de las fragatas de segunda mano que fueron el reemplazo de las unidades de la escuadra. Primero sería la fragata Type 22 Bat 2 Almirante William, luego las fragatas holandesas clase L y M, además de las tres fragatas británicas Type 23. Curiosamente, sería la Marina de Guerra del Perú la primera en incorporar los misiles en el año 2012 en sus fragatas clase Lupo Vap Aguirre FM-55 y Vap Bolognesi FM-57, siendo de esta manera el primer país en América Latina en tener el Exocet Block-3. Hay que mencionar que estas fragatas fueron previamente modernizadas incorporando sistemas electrónicos modernos para poder utilizar el misil, como por ejemplo su radar Kronos 3D. Chile por su parte incorporaría recién el misil en el año 2016 en sus fragatas clase M Almirante Rivero y Almirante Blanco Encalada, siendo en la actualidad junto a los Harpoon Block-2 los principales misiles antisuperficie del país. De esta manera se le da una flexibilidad operativa muy importante a la escuadra nacional, que puede realizar ataques de largo alcance coordinados con los helicópteros SH-32 Pugard, además de los aviones de exploración aeromarítima P-3H Orion, P-295 Persuader y P-111 Bandeirante, mediante una forma de utilización de los misiles conocida como OTHT, donde el buque lanza el misil y luego es tomado por el avión de exploración aeromarítima o el helicóptero el que le da su dirección final hacia el blanco asignado. Importante recordar que esto se puede utilizar dado que el misil tiene un alcance superior a los 200 kilómetros. Bueno amigos, hasta acá con este vídeo sobre los misiles MM40Block3. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera. ¡Suscríbete al canal!